Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y mira, ayer le informé de una intoxicación masiva de más de 40 personas por una fuga de gas en Campeche. Hasta el momento, 30 personas permanecen en el hospital. En Campeche, 41 personas resultaron afectadas a consecuencia de la fuga de un gas tóxico, entre los que se encuentran 10 menores de edad. Las personas que inhalaron el gas fueron enviadas al Hospital de Especialidades Médicas de Campeche. Hasta el momento, continúan 30 bajo observación, de las cuales 5 están graves. Hay una que tiene un probable paro cardiorrespiratorio, que está muy delicada. Los hechos ocurrieron en una chatarrería de la colonia Zamulá, pues la válvula del cilindro fue golpeada, situación que provocó la fuga. En el lugar se encontraban varios empleados que fueron los primeros en inhalar los gases. Había una fuga de gas. No tenemos exactamente qué gas es. Lo van a determinar los químicos del hospital. El tanque, de hecho, presenta es una fuga. Parece ser que tenía el contenido de cloro. A escasos metros del lugar se realizaba una fiesta, por lo que el número de intoxicados se elevó rápidamente. Esta situación fue reportada a los números de emergencia y al lugar llegaron los bomberos, la policía estatal, elementos de la Cruz Roja y protección civil para socorrer a los afectados. Sin embargo, al no darse abasto, fue necesaria la intervención de ambulancias de la Marina y el Seguro Social. Desde el momento que reportó el C4, las personas que habían sentido fuerte olor a ácido, es que inmediatamente vino el personal de bomberos. Además, alrededor de 30 familias a la redonda fueron evacuadas, mientras que el lugar fue acordonado, pues los peritos de la Procuraduría General de Justicia iniciaron un expediente contra el propietario de la chatarrería por delito imprudencial. Con información de corresponsales.